Miren que precioso, ella es abril, tiene tres días de nacida, ella está bien goidota, mi amor. Bueno, miren, la mamá ya no me hace mucho caso. Creo que ya decidió tomarme en cuenta para cuidar a su madre. Me encanta, mi amor. Así que, Vanessa. Así que miren, Vanesita, yo sé que ella se siente como un poquito triste, porque sabe que tuvo una cría lastimosamente, pues, las cosas como zomba. Así que siento que quizás cuando vea a Abril, este, se pone así como, ¿qué está comiendo? Ella sabe que nosotros en sí no somos una amenaza, pero tiene que cuidar a su ternera, ¿no? Miren, nosotros decidimos ponerle a Abril porque nació en este hermoso mes, caluroso, por cierto. En un verano súper crítico por falta de comida, pero es el nombre que le dejamos. Así que bueno. No, ni siquiera nos dieron permiso. No nos dieron permiso. Déjenme decirles que esta chivita es de mi tío junto con la vacuna. Así que, pero como nosotros estamos acá, nosotros dijimos, ay, si le vamos a poner. Y a tu mamá le dice así también, así que. Así que ya cuando venga él, ya sabe cómo se va a llamar. Así que bueno, miren, esta es la bendición. Gracias a Dios valió la pena. Esas mañanas, tardes y hasta mediodías que subíamos por tal de estar viendo la pancita de ella. Y al final siempre pasa así que de repente parió cuando estábamos recién almorzando con la familia. Lo más curioso es que ella, a nosotros fuimos los primeros humanos que ella vio. Sí, y por eso ella se nos tiraba porque dijo, a esa me la quieren quitar. ¿Vos? Este, fuimos los primeros. De hecho no, mi abuelo fue el primero. Oh, sí, cierto. Él ya no la vio y como ustedes saben que los señores tienen mucha experiencia, ya va. Entonces él llamó que lo fuéramos a traer porque recién había, había este. Exacto, ya no la traer. Yo no sé si la palabra vaca, parir, es de ellas. Parir es la palabra, correcto. Es que hay veces que dicen que no, que parir de mujeres. No, parir, parir, parir es la palabra para todo, parir, parir es general, como para todo. Ah, ok. Para los humanos también, parir es parir. Sí, porque hay mujeres que así dicen. No, es que es parir la palabra. O no sé qué, dar a luz, dicen muchos para que no suene tan, pero no, no tiene sentido dar a luz. O sea. Así que bueno, miren, estamos muy contentos y más que todo aprendiendo nuevas experiencias. Nos están ayudando a sobarle el ubre porque nosotros no podemos eso. Y este, ya estamos queriendo agarrar las chichitas, bueno, sobre todo David aprendió a ordeñar. Pero también este, voy a aprender yo porque este trabajo va a ser de los dos. Porque es responsabilidad en todo de los dos y es una cosa muy importante que creo que todos deberíamos de aprender. Ya que, digo, tenemos animales. Tenemos ahorita que estamos acá nosotras, pero solo es una. ¿Vos tenías ganas de poner una hamaca ahí? Listo. Ahora tú lo venía a invadir el espacio de mi tío Miguel. Pero luce una hamaca. Miren, en el invierno queremos poner una hamaca y aquí nos vamos a venir a echar el café. Sí, ¿verdad? Es cierto, mala idea no es. Entonces se va a poner más verde, se va a poner más bonito. Hace rato ya estaba hoy. Hay mucho trabajo. Hoy que venga el invierno es más que todo bastante trabajo porque se abona todo el potrero, pero son cosas que vamos a hacer con mucho gusto. Y así porque los animales, miren, ahí están comiendo el café verde. Que ya les vamos a regar paca verde. Mira que por cierto está el ambiente como de invierno. Desearía que lloviera, pero nunca llueve. Sí, ¿verdad? Así que bueno, vamos a dejar a la pequeña. Ya vamos a ver si todos los días vamos haciendo un besito. Vamos a ver si ya nació la pajarita. Y pues ahí van a ir viéndola crecer, ya van a ver en el invierno el estirón que se va a dar. Y pues ahí está la bebé hermosa, así que la voy a dejar descansar. Aquí estaba sentado yo, ¿no? No. Miren, David hace poquito encontró un huevito de una pajarita. Eso es que vamos a ir a ver si está ahí. Ahí van, aquí el arbusto verde está bien. ¿Ves el arbustito verde que está ahí en frente? Ajá, cabal. Yo espero que todavía esté, si no pues no está la pajarita ahí. No, pero... Pero si nace tiene que estar ahí, ahí se alimenta. No. No puede ser. Muy de la mañana viniste a ver. No, ayer fue, pero ya no está. Ya nació, pero no vuelan desde el territorio. O ya se la llevan. No vuelan. O no sé si se la llevan, pero no está. Allá por el portón de la casa de tu mamá. Sí. Bueno, miren, ya casi se va a anochecer. Así que le vamos a regar una paca de zacate seco y una de verde. Y mañana, mañana regresamos. Solo que vamos a tratar de la manera de regar en la parte un poco más para acá. Para que sepan distinguir. ¿No es cierto? Ajá. Entonces, miren el palo. Vamos a regar. Vamos a regar. Pero me voy a pasar y lo voy a tirar. ¿Y lo puedo si lo tiro? Sí, sí puedo si quieres, pero... Y entonces, ¿cómo? Este, jalamos a la vaca y Abelie se quedó ahí y ya se dolió. Y entonces, ¿cómo sentí que ha sido la experiencia de...? De... Miren, yo le voy a decir una cosa. Rocío dice que... Ah, que la vaca tuvo su chivito, pero ella cree en su cabeza que esa ternerita es hija de ella. Disculpa. Es cierto. Soy la madrastra. La madrastra dice... ¿Vos? Le dice, ¿no sos...? O sea, por el mundo. ¿Vos le dices, no sos este...? ¿Cómo le decía a la laica cuando la hace bien así? Yo me había encariñado de una que se llevaron. Que David es testigo que casi chillé, pero no más que el toro, porque el toro sí lo lloré. Sí, es cierto, el toro sí lo lloré. Esa ternerita, yo tengo unos videos todavía ahí, de que yo podía estar sentada así, y ella venía, y me empezaba a olfatear. Es cierto. Y yo le ponía la sal así, entonces ella se había encariñado mucho conmigo. ¿Y te acostabas? ¿Te acordabas que le acostabas para mí? Ajá, me acostaba a la par de ella, igual que el toro así. Entonces yo quiero que Abril sea así exactamente, porque sé que aquí ya no se la van a llevar. Aquí este va a quedar por un buen tiempo. Entonces yo quiero hacer lo mismo que había acostumbrado a hacer aquella. Por eso yo quiero que hablarle, quiero que escuche mi voz, quiero mencionarle su nombre. Porque por lo menos Vanessa le dijo, ¡Vanessa! Voltea a ver y para las orejas y se viene, igual que Lucy. Porque son las dos que saben sus nombres y las demás, ¿no? ¡Con permiso! Niña, espérese. No, espérese, ahorita no. Eso es de mala educación. ¿Usted que no sabe qué es mala educación? Bueno, ella sí es, pero no es nada de brava. A no ser porque... Tu pelo está trabado en la... ¿O no? Sí. Vanessa siempre tiene... Alcanzarle ese poco que está ahí. Cuando estoy grabando. ¿Qué le pone la nariz? Es que quiere llevar el protagonismo. Así que como le digo, Vanessa y Lucy son las dos que reconocen más sus nombres. De ahí las demás, no son bebés o niñas o gordas. Yo soy la que la ando podando. A todos le ponen gordas. No están tan gordas, pero tampoco están muriendo de bien. Yo de cariño siento yo que... Y ellas entienden con niñas... Niñas, gordas... Y el chiflido. Niñas, gordas, bebés... Y el chiflido. Y el chiflido. Y cuando les aplaudís también llamás la atención aunque estén ahí. Por ejemplo, ayer les estuvimos silbando y se vinieron corriendo. De los palos de mango que están ahí arriba. Y los que ya se entienden perfectamente. Así que como les digo, son unas experiencias muy bonitas. Y se gana uno tanto el amor de los animales que no tienen idea. Así que bueno. Vamos a proceder a darle sacate verde y seco. Se lo vamos a regar y pues de ahí nos vamos a descansar.